Señorías, vamos a pasar a la votación para el otorgamiento de la confianza al candidato propuesto por Su Majestad el Rey. La confianza se entenderá otorgada si el candidato obtiene el voto favorable de la mayoría simple de la Cámara. Conforme a lo que establece el reglamento en su artículo 85.2, la votación será pública por llamamiento. Sus señorías responderán sí, no o abstención desde su escaño cuando sean llamados por los señores secretarios que leerán los nombres desde la tribuna de oradores. Ruego que contesten al llamamiento con voz clara y audible, aunque los señores secretarios que les llamen repetirán en el sentido de la votación para evitar dificultades. El llamamiento se hace por orden alfabético, pero comenzando como prevé el reglamento por el primer apellido del señor diputado, cuyo nombre ha sido como fija el reglamento sacado a suerte y que ha sido el de doña Ana Marcelo Santos. El Gobierno, en funciones y la mesa votarán al final. Ruego a la secretaria primera que dé comienzo a la votación. Señorías, silencio, se va a iniciar la votación. Ana Marcelo Santos. No. María Dolores Marcos Moyano. Sí. José Vicente Marí Bosó. Sí. Guillermo Martínez González. Sí. Isidro Manuel Martínez Oblanca. Sí. María Rosa Martínez Rodríguez. Sí. No. Teófila Martínez Saiz. Sí. María Luz Martínez Seijo. No. Francisco Martínez Vázquez. Sí. Fernando Martínez Maillo Toribio. Sí. José Alberto Martín Toledano Suárez. Sí. Juan José Matarí Saez. Sí. Jaime Miguel Mateo Istúriz. Sí. Pablo Matas Mascareño. Sí. Óscar Matute García de Jalón. No. Fernando Maura Barandiarán. Sí. Eduardo Javier Maura Zorita. No. Rafael Mayoral Perales. No. Guillermo Antonio Meijón Couselo. No. Joan Mena Arca. No. Rafael Merino López. Sí. María Virginia Millán Salmerón. Sí. Sergi Miquel Ivalantí. No. Francisco Molinero Hoyos. Sí. María Sandra Moneo Díez. Sí. Manuel Monereo Pérez. No. Irene María Montero Gil. No. Alberto Montero Soler. No. Dulós Monserrat Monserrat. Sí. Jorge Moraga Sánchez. Sí. Sí. Tristana María Moraleja Gómez. Sí. Ramón Moreno Bustos. Sí. Rubén Moreno Palanques. Sí. María Jesús Moro Almaraz. Sí. Jaume Moya Matas. No. Pedro José Muñoz González. No. Álvaro María Nadal Velda. Sí. Fernando Navarro Fernández Rodríguez. Sí. Carmen Navarro Lacova. Sí. José Antonio Nieto Ballesteros. Sí. Miriam Nogueras y Camero. No. No. Jaime Eduardo de Olano Vela. Sí. Joano Loritz Serra. No. Ana María Oramas González Moro. Sí. Gonzalo Palacín Guarné. No. Teresa Palmer Tous. Sí. Miguel Ángel Paniagua Núñez. Sí. Sergio Pascual Peña. No. Rosana Pastor Muñoz. No. Esther Peña Camarero. No. María Marcé Perea y Conillas. No. Juan Vicente Pérez Aras. Sí. María Soledad Pérez Domínguez. No. Margarita Pérez Herraiz. No. Santiago Pérez López. Sí. Víctor Valentín Píriz Maya. Sí. María del Carmen Pita Cárdenas. No. Pera Joan Pons San Pietro. No. Jesús Posada Moreno. Sí. Antonio Postius Terrado. No. Antonio Pradas Torres. No. Pedro Quevedo Iturbe. No. María del Carmen Quintanilla Barba. Sí. Artemis Rayo Lombarte. No. Saúl Ramírez Freire. Sí. Elvira Ramón Utrabo. Sí. Elvira Ramón Utrabo. No. César Joaquín Ramos Esteban. No. María Tamara Raya Rodríguez. No. Águeda Reines Calvatge. Sí. Irene Rivera Andrés. Sí. Marta María Rivera de la Cruz. Sí. Albert Rivera Díaz. Sí. Margarita Robles Fernández. No. Jordi Roca Mas. Sí. Isabel Rodríguez García. No. Melisa Rodríguez Hernández. Sí. Juan Amalia Rodríguez Hernández. No. Ángela Rodríguez Martínez. No. María Soraya Rodríguez Ramos. No. Alberto Rodríguez Rodríguez. No. Carlos Rojas García. Sí. Pilar Roldán Monés. Sí. Carmelo Romero Hernández. Sí. María Eugenia Romero Rodríguez. Sí. María del Mar Rominguera Salazar. No. Gabriel Rufrián Romero. No. No. Joan Ruiz y Carbonell. No. Luis Carlos Sauquillo García. No. Isabel Salud Areste. No. Carlos Casimiro Salvador Armendariz. Sí. Luis Miguel Salvador García. Sí. Jordi Salvador Hiduc. No. José Ignacio Sánchez Amor. No. Tania Sánchez Melero. No. Pedro Sánchez Pérez Castejón. No. Javier Sánchez Serna. No. María Concepción Santa Ana Fernández. Sí. Eduardo Santos Itoi. No. Pedro Saura García. No. David Serrada Pariente. No. María Jesús Serrano Jiménez. No. Marta Sivina Cans. No. Felipe Jesús Sicilia Alférez. No. Rafael Simancas Simancas. No. Ricardo Sisto Iglesias. No. Marta Sorlí Fresquet. No. Eloy Suárez Lamata. Sí. Susana Sumelzo Jordán. No. Ana María Surra Espadea. No. Joan Tardá y Coma. No. Ricardo Tarno Blanco. Sí. Vicente Ten Oliver. Sí. Ana Belén Terron Berbel. No. José Andrés Torres Mora. No. Ignacio Tremiño Gómez. Sí. Antonio Ramón María Trevín Lombán. No. Victoria Begoña Tundidor Moreno. No. Ignacio Urquizu Sancho. No. Carmen Válido Pérez. No. Silvia Balmaña Ochaíta. Sí. Ana Belén Vázquez Blanco. Sí. Juan María Vázquez Rojas. Sí. Josef Vendrell Gardeñez. No. Carlos Vera Pro. Sí. Sí. Noelia Vera Ruiz Herrera. No. No. Aina Vidal Saez. No. Raimundo Viejo Viñas. No. Miguel Vila Gómez. No. Celia Villalobos Talero. Sí. José Manuel Villegas Pérez. José Manuel Villegas Pérez. Sí. Miguel Ángel Viso Dieguez. Sí. Jordi Sucla y Costa. No. Juan Pedro Illanes Suárez. No. José Zaragoza Alonso. No. Juan Ignacio Zoido Álvarez. Sí. Sí. Ana María Zurita Espósito. Sí. José Luis Ábalos Meco. No. Pedro Acedo Penko. Sí. Sí. Joseba Andoni Aguitxerrea Urresti. No. Ernesto Aguiar Rodríguez. Sí. Ramón Albadalejo Martínez. Sí. Sí. Miriam Alcochel Gonzaga. No. No. Íñigo Jesús Alli Martínez. Sí. Sí. Alfonso Alonso Aranegui. Sí. Félix Alonso Cantorné. No. No. Rosana Alonso Cruzá. No. José Jaime Alonso Díaz Guerra. Sí. Ana Isabel Alós López. Sí. Ángeles Álvarez Álvarez. No. Félix Álvarez Palleiro. Sí. María Carmen Álvarez Arenas Fisneros. Sí. María Teresa Angulo Romero. Sí. Javier Antón Cacho. No. María Teresa Arevalo Caravallo. No. Pedro Arrojo Agudo. No. Matilde Pastora Asían González. Sí. José Luis Aillón Manso. Sí. Pedro María Aispiazu Uriarte. No. María Luz Bajo Prieto. Sí. Joan Baldoví Roda. No. Ángela Ballester Muñoz. No. Íñigo Barandeván Benito. No. Miguel Barrachina Ros. Sí. Leopoldo Barreda de los Ríos. Sí. José María Barreda Fontes. No. José María Barrios Tejero. Sí. Elena María Bastidas Bono. Sí. Enric Batalleri Ruiz. No. No. Meditxail Batelda Maña. No. No. Mariam Betial Arrangoitia Lizarralde. No. Ferran Belacensi. No. Ione Belarra Urteaga. No. Pablo Bellido Acevedo. No. José Antonio Bermúdez de Castro Fernández. Sí. Francisco Martín Bernabé Pérez. Sí. Carolina Vezcansa Hernández. No. María del Mar Blanco Garrido. Sí. Patricia Blanquera Alcaraz. No. Manuel Blasco Márquez. Sí. María Jesús Bonilla Domínguez. Sí. Isabel María Borrego Cortés. Sí. Rita Gertrudis Bosajo Gori. No. Amparo Botejara Sanz. No. Ana María Botella Gómez. No. Juan Bravo Baena. Sí. Tomás Burgos Gallego. Sí. Miguel Ángel Bustamante Martín. No. Pablo Bustindúi Amador. No. Eloisa María Cabrera Carmona. Sí. José Miguel Camacho Sánchez. No. Gregorio Cámara Villar. No. Juan Carlos Campo Moreno. No. Gerardo Camps de Besa. Sí. Sí. Carlos Campuzano y Canadés. No. Pilar Cancela Rodríguez. No. Ignasi Candela Serna. No. Alfonso Candón Adán. Sí. José Cano Fuster. José Cano Fuster. Sí. Francisco Javier Cano Leal. Sí. Zahida Cantera de Castro. No. Antonio Cantó García del Moral. Sí. Diego Cañamero Valle. No. Joan Capdevila y Esteban. No. Ester Capella y Farré. No. José David Carracedo Verde. No. María Ascensión Carreño Fernández. Sí. Sí. Sara Carreño Valero. No. Pablo Casado Blanco. Sí. Loreto Cascales Martínez. Sí. Sí. José María Chiquillo Barber. Sí. Sí. Ciprián Ciscar Casabán. No. Lourdes No. No. Bienvenido de Arriba Sánchez. Sí. Abelino de Barrio Nuevo Gener. Sí. María Dolores de Cospedal García. Sí. María del Rocío de Frutos Madrazo. No. María Asunción Jacoba Pía de la Concha García Mauriño. No. Salvador Antonio de la Encina Ortega. No. Francisco de la Torre Díaz. Sí. Sergio del Campo Estaún. Sí. Juan Manuel del Ormo Ibáñez. No. Emilio del Río Sanz. Sí. Celso Luis Delgado Arce. Sí. Juan Antonio Delgado Ramos. No. Guillermo Díaz Gómez. Guillermo Díaz Gómez. Sí. Yolanda Díaz Pérez. No. José Juan Díaz Trillo. No. Francés Xavier Doménez Sanpera. No. María del Carmen Dueñas Martínez. Sí. José Ignacio Chaniz Salgado. Sí. O'Donnell Orza González. No. No. Francés Xavier Erija Siguró. No. Íñigo Errejón Galván. No. Beatriz Marta Escudero Versal. Sí. Carolina España Reina. Sí. Aitor Esteban Bravo. No. Elena Faba de la Encarnación. Sí. Sonia Farré Fidalgo. No. Miguel Ancho Elías Fernández Bello. No. Sofía Fernández Castañón. No. José Enrique Fernández de Moya Romero. Sí. Jesús María Fernández Díaz. No. Eduardo Fernández García. Sí. Alexandra Fernández Gómez. No. Sonia Ferrer Tesoro. No. María Aurora Flores Rodríguez. No. Carlos Javier Floriano Corrales. Sí. Isabel Franco Carmona. No. No. Sebastián Frankis Vera. No. No. Oscar Galeano Gracia. No. María del Puerto Gallego Arriola. No. María Dolores Galobar Carrera. No. Oscar Gamazo Micó. Sí. Miguel Ángel Garaulet Rodríguez. Sí. José Ramón García Cañal. Sí. Joaquín María García Díez. Sí. Teodoro García Egea. Sí. José Ramón García Hernández. Sí. Ricardo Antonio García Mira. No. María del Mar García Puch. No. Eva García Sempérez. No. María José García Pelayo Jurado. Sí. Arturo García Tizón López. Sí. Irene Garrido Valenzuela. Sí. Alberto Garzón Espinosa. No. Juan Carlos Gira Autavidal. Sí. Marcial Gómez Balsera. Sí. Rodrigo Gómez García. Sí. Antonio Gómez Reino Varela. No. José Fainmaculada González Bayo. No. Segundo González García. No. María del Carmen González Guinda. Sí. Ángel Luis González Muñoz. Sí. Manuel Gabriel González Ramos. No. Antonio González Terol. Sí. Marta González Vázquez. Sí. María González Veracruz. No. No. Chema Guijarro García. No. No. Lidia Guinard Moreno. No. Antonio Gutiérrez Limones. No. Miguel Ángel Gutiérrez Vivas. Sí. Miguel Ángel Heredia Díaz. No. Silvia Heredia Martín. Sí. María del Carmen Hernández Bento. Sí. Rafael Antonio Hernando Fraile. Sí. Antonio Hernando Vera. No. Sofía Hernández Costa. No. José Alberto Herrero Bono. Sí. Francesc Oms Molist. No. María Auxiliadora Honorato Chulián. No. Belén Ollo Julián. Sí. Antonio Hurtado Zurera. No. Francisco Igea Arisqueta. Sí. Pablo Manuel Iglesias Turrión. No. Ángeles Isaac García. Sí. Juan Jiménez Tortosa. No. Teresa Jordá y Roura. No. Juan Manuel Juncal Rodríguez. Sí. Marc Lamuá Estañol. No. Teresa de Lara Carbó. Sí. José Javier Lazarte Iribarren. No. José María Lazaya Ruiz. Sí. Adriana Lastra Fernández. No. Miquel Legarda Uriarte. No. José Ignacio Llorenz Torres. Sí. Pachi López Álvarez. No. Susana López Árez. Sí. Juan Antonio López Dural de Garmendia. No. Julián López Milla. No. Domingo Lorenzo Rodríguez. Domingo Lorenzo Rodríguez. Sí. Miguel Lorenzo Torres. Sí. María Pilar Lucio Carrasco. No. César Luena López. No. Por favor, señorías, guarden silencio. Jorge Luis Bail. No. Teófilo de Luis Rodríguez. Sí. Eduardo Madina Muñoz. No. Ana María Madrazo Díaz. Sí. Mariano Rajoy Bray. Sí. María Soraya Sáenz de Santa María Antón. Sí. José Manuel García Margallo y Marfil. Sí. Rafael Catalapolo. Sí. Cristóbal Ricardo Montoro Romero. Sí. Jorge Fernández Díaz. Sí. Íñigo Méndez de Vigo Montojo. Sí. Fátima Báñez García. Sí. Isabel García Tejerina. Sí. Patricia Reyes Rivera. Sí. Sí. Marcelo Espósito Prieto. No. No. Perdón. No. Juan Luis Gordo Pérez. No. No. Alicia Sánchez Camacho Pérez. Sí. Sí. María Gloria Eliso Serrano. No. Rosa María Romero Sánchez. Sí. Micaela Navarro Garzón. No. José Ignacio Prendes Prendes. Sí. Ana María Pastor Julián. Sí. Sí. Hay alguna señora o señor diputado que no haya sido nombrado para votar. En consecuencia, se procederá a realizar el recuento de los votos emitidos. Gracias. 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 El resultado de la votación ha sido el siguiente, votos emitidos 350, votos a favor del candidato 170, votos en contra del candidato 180, abstenciones ninguna. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey a los efectos de los dispuestos en el artículo 99.4 de la Constitución. Se levanta la sesión.